¿Cálculos? Era a las nueve. Bueno, a ver, vamos a hacer esto que se llama Incomprendido de J. Fit Cron. Amigo, Dario ya nos conoce, o sea, los conoce a ustedes. Ay, tiene razón. A mí no me conoce igual, ¿no? A ustedes los conoce. Ay, ojalá me conozca a mí. El Dario nos comentó. Que vea la reacción. Amigo, mirá, yo no puedo decir a nadie, a nada, a nadie con este peinado. Perdón, Darius. Yo lo hice. La Emi también lo hizo con mucho amor. ¿Qué? Ese peinado. Ah, no, no, ya sé, ya sé, ya sé. Ah, ¿no desprestigias? No, y si yo quiero... Te lo vas a hacer solo. Te lo vas a hacer solo. Tenés peinado de Kinder. Pero a mí me gusta. Da chévere. A mí me gusta. Baila Tucumán por ti, Kunko. Y bueno, lo voy a recibir como un par de cerveza, decirle a mi loco. Ay, cómo los quiero, Chandy. Me había olvidado. Yo me había olvidado que nos conocía, loco. A mí no me conocen. A mí no me conocen. Igual yo sí quisiera que me conozca, pero no estaba yo ahí. Ahora te va a conocer, ¿eh? Sí, sí. Ya no te retractes, Kunko, dice Nata. Bueno, vamos a escuchar esto, a ver, incomprendido. Es viejito parece el video, ¿no? Sí, Coto dice el reggaetón old school de Chile. Ok, gracias Rodolfo, que dejó su dona naranja también. Vamos a ver si llega hoy ya. ¿La tercera? Es... La segunda. Bien, bien, bien. La segunda, ok. Dale, vamos a darle play. ¡Qué bien se la pasa con ustedes, ¿no? Gracias, Chandy. ¡A la mierda, niña! ¡Vamos, Jandy! ¡A la mierda, niña! Tú me dejaste 300 y ya nunca vas a acabar. Al siglo también. No te mereces otra oportunidad. Yo solo dije en mi vida, escúchame más. No te vayas más. Solo quiero que me dejes explicar. ¡Ey, ey! Lo quise hacer bien así. ¡No, para! Las cosas no son así. Soy solo un incomprendido. y comprendido porque una vez en el destino se susurró algo maravilloso y como un ángel caído y un día fue poseído y después ya no sabe lo que hizo ayer y lo que quiere es que comprenda y ahora que aprenda ahora de los ojos me he sacado ya la venta tú ya te has marchado te has engañado y ahora tienes cara para verme del panzao yo que casi muero de amor por ti y que no importa lo que yo te di ahora mi vida cambió ahora no habrá compasión es demasiado dolor para que hablemos tú y yo no me hables así no me hagas sufrir y comprendido porque una vez en el destino se susurró algo al oído y tropiezas y nunca sabes por qué y comprendido soy como un ángel caído y un día fue poseído y después ya no sabe lo que hizo ayer y ahora dame cuenta que lo nuestro es real y solo déjate y todo lo malo se va a borrar mi compresión me está matando yo no sé qué hacer oye niña yo te pido que me puedas entender que me queda mami no puedo saber si yo quiero estar contigo nena tú eres mi mujer y comprendido no sé qué pasa ya por tu cabeza yo me siento hundido mujer créeme que quiero yo tenerte venido hablaste suave al oído para que sepas tú mi vida que mi amor es el tecido y comprendido soy yo inconscientemente fui el que te falló mientras atas el reloj se muere el amor minuto a minuto pido perdón y comprendido porque una vez en destino se susurró algo al oído y tropiezas y nunca sabes por qué y comprendido soy como un ángel caído que un día fue conseguido y después ya no saben lo que hizo ayer y comprendido y comprendido es de una serie mexicana chilena, perdón pero para que te vas a conseguido y después ya no saben lo que hizo ayer y comprendido porque la vida al final es ensayo y en su voz es tan humano el perdonar como pedir perdón ahí está mala conducta nueva teleserie pero nueva no ya no ex nueva alguien había puesto en el chat no sé quién ah Marco Marco Molina sí justo me encantó a mí también pero ahora quiero ser incomprendida sabes que me dieron ganas de ver la serie o no no te pasó muy de The Rebel of the Way es de esa época de época vieja la serie muy Rebel of the Way muy Rebel of the Way y esto es ese reggaetón viejito que voy a decir qué lindo escucharlo tiene ese gustito sé que me se acordó mucho la canción de Tocarte Toa sí voy a tocarte de toa esta noche te voy a ser mi señora comprendido gracias Carla que deja su dona amarilla la número 13 del día me despido pero quiero dejarle este mensaje 14 la número 14 del día quiero dejarle este mensaje positivo a todos y ojalá me pueda regresar pronto nos pide una canción ahí gracias Carla por tu dona gracias cuídate mucho y te mando un beso enorme que te mejores pronto te queremos mucho vamos a ver si llegamos una más la de Nata va a quedar para el lunes señores sí a ver vamos a proceder si nos queda una más procedemos